Contamos que un vehículo perdió pista y chocó contra una estación del sistema de transporte Metrovía. La novedad se registró esta madrugada en el norte de Guayaquil. El guardia de seguridad de la estación de la Metrovía se salvó de ser impactado por el vehículo. Imagínense, yo ya estaba por minuto, estaba queriendo cerrar la parada. Yo tenía que salir y darme la vuelta acá. Imagínense, gracias a Dios, no. Cuentan los testigos que el carro circulaba a exceso de velocidad y que de un momento a otro perdió pista. Lo que escuché fue como una explosión que se le reventó el neumático y vino dando contra los muros acá y vino acá a dar. El vino como ese carro volando, como volando a una altura de verdad para venir a dar acá y dañó enseguida el pasamano ahí. Fue a dar, con el golpe de ahí, fue a dar allá. El accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 7 de la vía Adaule, en el norte de la urbe. El carro va a ser retenido en lo que es el canchón, vamos a hacer el respectivo parte, ya que hay daños al bien público, ya el fiscal se encargará de terminar el procedimiento. El carro causante de los daños es aparentemente del Estado. El conductor permaneció en el lugar para afrontar la situación. Informó Jorge Salazar.